Utapán entrega un nuevo punto para seguir ofreciendo los mejores productos de nuestra panadería y repostería que venimos deleitando a nuestra selecta comunidad por más de 39 años en Codasi y la región. Sí, venga a nuestro nuevo punto que está ubicado en la carrera 16 con calle 21 al lado del hotel Nutibara que además contamos con desayunos, con caldo de costilla, huevos al gusto y café con leche. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Vita Pan